Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, en su intervención en la 16ª Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, reconoció que en algunas zonas del país se ve logrado algunos descensos en delitos, pero en las últimas semanas se registra un alza en algunas entidades federativas. Por ello, ¿se tiene que utilizar la inteligencia policial con un enfoque regional? Observamos una reversión de la tendencia a la baja que habíamos logrado mantener durante los tres primeros años de esta administración. De ello, debemos ocuparnos también todos de manera responsable, sin disimulos, sin ambajes, sin temor. No obstante que se registren incrementos, estos también deben ser contextualizados para tener una evaluación seria y objetiva. A principios del 2017 tendremos cifras consolidadas que nos van a permitir evaluar suficientemente de manera completa. Hizo un llamado a los secretarios de seguridad pública del país para optimizar los recursos públicos ante los recortes presupuestales del 2017 y una forma es el de la coordinación institucional y a la vez también dijo, el gobierno de la república se compromete a efectuar esfuerzos para proporcionar a los ciudadanos seguridad y paz social. Es importante refrendar a los ciudadanos que no vamos a cejar nuestro empeño, que vamos a trabajar y a seguir trabajando para que cuente un entorno seguro, un entorno de paz. Vamos a redondar el paso para que de manera articulada podamos sumar esfuerzos los tres órdenes de gobierno. Muchas gracias, señor formador, señor secretario, por su titrionía, solicidad de cienes, teniendo un consejo acto por responsabilidad, cooperación, coordinación y compromiso. Tienen estos conceptos clave. Con imágenes de Saúl Martínez, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.